Amigos de América Latina, buenas noches. Estamos hablándoles a ustedes hoy jueves 6 de junio en este programa que hemos lanzado con Inedward para todas las organizaciones de América Latina y sabemos que hay gente en los Estados Unidos escuchándonos. Soy José Bobadilla, doble diamante del negocio de Amway y hoy estoy para contarles a ustedes en mi concepto siempre lo que ha sido más importante en este negocio y es nuestro modelo educativo. La gran mayoría de la gente desconoce el potencial que tiene el modelo educativo nuestro en la economía que estamos viviendo hoy. Todos ustedes se han dado cuenta del tremendo problema que está viviendo la economía en el mundo entero, de la crisis más impresionante que está viviendo la educación en todo el mundo. La educación no está en crisis en Europa ni en Estados Unidos, la educación está en crisis en todo el mundo porque la educación que fue instaurada para educarnos a nuestras generaciones fue una educación instalada para educar empleados, fue una educación instalada para formar personas que trabajaran para otros, fue instalada para formar personas que obedecieran normas, que obedecieran reglas y que repitieran fórmulas, básicamente para que el mundo se mantuviera igual. Y un día alguien descubrió que había formas de hacer las cosas diferentes y como Gutenberg inventó la imprenta hace algunos siglos, pues alguien descubrió por casualidad la Internet y transformó el mundo. El Internet o la Internet ha sido la herramienta más poderosa después de la imprenta de Gutenberg para transformar la sociedad en que vivimos hoy. Y una de esas transformaciones le tocó a la educación. Al cambiar la era industrial, a la era de la información, el sistema educativo tradicional prácticamente sale de combate porque es un sistema atemporal para la época que vivimos hoy. Todos los días yo veo jóvenes, cuando viajo por diferentes países y en mi país, veo universidades llenas de jóvenes, veo colegios repletos de jóvenes y veo escuelas repletas de jóvenes preparándose para trabajar en una época que ya no existe. Y eso es lamentable lo que está ocurriendo y ese primer elemento es lo que creo o lo que yo quiero compartirles esta noche porque el modelo educativo que nosotros tenemos es el modelo más competitivo que existe hoy para formar a una persona, no solo para que haga el negocio de Amway, sino para que haga cualquier negocio, para que emprenda cualquier proyecto, hoy en día inclusive cualquier proyecto artístico, cultural, político incluso y obviamente empresarial. El modelo educativo que nosotros tenemos es el modelo más brillante que yo he conocido, es lo que me tiene a mí haciendo el negocio y es lo que hace que vibre yo con esta actividad y es lo que yo creo que le da sentido al negocio que nosotros hacemos. Por varios factores, el primer factor que tiene nuestro programa educativo es que nos insta a que tengamos una información potente, a que tengamos una información poderosa. Yo desconocía la información que tengo hoy. Yo trabajaba como rector de una universidad privada y ustedes lo han oído en las cintas y en las conferencias que me han oído, yo era rector de una universidad privada y yo no era feliz con lo que hacía y yo veía que la gente que estaba a mi alrededor tampoco eran felices. La gran sincronía que había con todas estas personas era que todos habíamos estudiado, todos habíamos hecho una carrera, todas las personas en general que me rodeaban a mí habían hecho una carrera. La mayoría me llevaban 20 años de estudio, yo llevaba 25 años estudiando y todas habían ido al modelo educativo tradicional. Yo no encontraba ninguna persona feliz, yo jamás me encontré con una persona plena, con una persona realizada, con una persona que estuviera generando riqueza, con una persona que fuera feliz y que estuviera ayudando a otros, con una persona que tuviera sentido de la vida. Yo no me encontraba con una persona que estuviera transformando el pequeño, su gran mundo donde vivía. Eso yo nunca lo encontré. Y no lo encontré porque todos hacíamos parte de un programa educativo que no generaba felicidad y no generaba felicidad porque no nos ayudó nunca a encontrar el sentido de la vida, de lo que nosotros queríamos. Eso es el primer elemento que logra encontrar el programa educativo que nosotros tenemos. Todos ustedes que están viendo este programa, están conectados a este programa educativo porque sus vidas están encontrando sentido. Y mi vida encontró sentido cuando yo empecé a darme cuenta que entraba a un mundo a ver información importante, importante, información que yo no tenía. Yo nunca había visto estos libros cuando yo estaba en la universidad, cuando yo fui al colegio y cuando yo fui al posgrado y cuando yo fui a todas las cosas que yo hice, yo nunca encontré estos libros. Yo nunca encontré este libro. Yo nunca encontré este libro, Capitalismo Solidario. Un día estaba enfrente de mi escritorio, sentado, dejando que la vida pasara, y yo leí este libro. Hasta allí yo había encontrado fórmulas, había recitado códigos, había escuchado normas y había repetido versículos del código, pero nunca había escuchado un mensaje tan poderoso como este que leí en este libro cuando entré a este negocio. Y leí una cosa que usted la tiene que leer, y yo quiero contársela para que usted nunca la olvide, porque leí una cosa que decía, creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la libertad, la recompensa y la esperanza. Si nuestro trabajo no es satisfactorio en lo financiero, en lo espiritual y en lo psicológico, necesitamos dejarlo lo más pronto posible y empezar otro que sí lo sea. Y esto que yo les cuento, esta desazón que yo sentía, y esta desazón que yo sentía en las personas que me rodeaban, creo que estaba basada en que ninguno de nosotros había encontrado un por qué vivir. No habíamos encontrado a quién ayudar, no habíamos encontrado con quién vibrar. Y este libro cayó a mis manos y yo me lo leí gracias a que estaba dentro del programa educativo. Esto es la parte más importante, es que empezamos a descubrir elementos que antes no descubríamos. Esta frase de Rick DeVos que tiene en este libro, para mí fue revolucionaria. Lo que me estaba diciendo era, si tu trabajo no te lleva a la libertad, deja tu trabajo. Y a los seis meses de yo estar en mi trabajo, dejé mi trabajo, porque mi trabajo estaba seguro, no me llevaba a la libertad. Yo comprobé que con este negocio, haciendo este negocio, se lograba la libertad. Y yo lo que hago es educar gente. Acabo de salir de un auditorio donde habían cientos de personas hablando sobre educación. Y yo les hablé las dos horas sobre educación. Llevo ocho años hablando sobre educación a la gente. Llevo ocho años sin hablar de productos. Obviamente moviendo volumen en este negocio como un empresario. Pero llevo ocho años diciéndole a la gente que si no hay educación, no hay futuro en sus negocios. Que si no hay educación, no se cambia la forma de pensar. Que si no hay educación, no somos capaces de impactar a alguien. Que si no hay educación, no somos capaces de transformar nuestro mundo. Mi pequeño mundo se empezó a transformar cuando yo me leí este libro. Eso se llama educación. Educación, la razón número uno por la que este sistema, este modelo educativo nuestro es tan importante, es porque tiene una educación que te transforma. Cuando yo les leo este ejemplo de este libro, esto es una educación que me transforma. Porque me siembra en la mente la necesidad de transformar mi mundo. Cuando yo me voy de mi trabajo, estoy transformando mi mundo. Yo me lanzo al vacío y me lanzo a conquistar algo que allí sentado, sin esta información, yo no lo hubiera podido concretar. Si yo les comparto a ustedes esto, es bien importante porque son... ¿Cómo crees que en 20 años o en 25 años nunca haya habido una frase en la educación que te haga revolucionar? Nunca haya habido una frase en la educación que te haga cambiar. Nunca haya habido un libro que te haya hecho salir de lo que estabas haciendo y que te haya hecho pasar de un punto A a un punto B. Todo lo que no te cambie no es educativo. Todo lo que te mantenga en un solo sitio no es educativo. La educación te tiene que transformar. La educación es movimiento. Y lo que hacemos en este negocio cuando leemos los libros es educarnos. Todo el sistema que nosotros tenemos nos lleva a leernos unos libros y en esta primera parte yo les quiero contar lo que yo les recomiendo a mis grupos cuando los conecto al sistema educativo. Les recomiendo 10 o 11 libros. Les recomiendo Capitalismo Solidario para que entiendan que lo que nosotros hacemos es altamente solidario, que lo que nosotros hacemos es una organización que ayuda a personas para que ayuden a otras personas. Y hemos encontrado que el ayudar da éxito. Yo duré 20 años en la educación tradicional y nunca aprendí ni entendí que el ayudar daba éxito. No comprendí eso. Y entonces yo no ayudaba a nadie, yo me ayudaba a mí mismo. Cuando yo empiezo a entrar en ese negocio me doy cuenta de que si yo ayudo a otros yo voy a tener éxito. Y eso lo leí y lo aprendí leyendo este libro. Llevo 8 años ayudando gente, llevo 8 años educando gente, llevo 8 años dañándole el coco a muchos amigos míos para que transformen el mundo personal. Y en mi concepto eso es ayudar gente. Yo aprendí en este negocio a transformarme y aprendí a transformar la vida de otros. Y quiero compartirles más o menos los textos que yo le recomiendo a la gente. Le recomiendo capitalismo solidario. Le recomiendo la conspiración de los ricos para que la gente no se ponga, a veces se pone nerviosa la gente cuando uno critica el sistema educativo tradicional. Y cuando tiene, la semana pasada di una conferencia en una universidad de aquí de Cali y había un grupo de estudiantes y profesores y les dije que se estaban preparando para ser los pobres del futuro. Que estaban invirtiendo su dinero para generar pobreza y que estaban invirtiendo su dinero haciéndole caso a un sistema que ya no funcionaba hoy en día y que estaban haciéndole caso a un sistema que les iba a impedir conseguir riqueza y que si ellos querían triunfar tenían que ir en contra del modelo tradicional. Y les leí muchas cosas de este libro y este libro se llama La conspiración de los ricos. Si tú quieres entender por qué el sistema educativo que nosotros tenemos es potente tienes que leerte La conspiración de los ricos. Es un libro increíble que te detona. Hay mucha gente hoy perdiendo tiempo en la educación tradicional. Mucha gente que no sabe para qué estudia, mucha gente que solamente quiere hacer una carrera porque cree que con esa carrera va a encontrar un trabajo y esas personas tienen que leerse estos libros. Este libro a mí me cambió totalmente la vida porque este libro cuando yo lo leí ya estando en el negocio ya habiendo evolucionado en el negocio me di cuenta que nosotros teníamos el mejor modelo educativo y que yo había sido educado por un modelo educativo que realmente pues me estaba preparando para esclavizarme. Y voy a pasar a un libro que me encanta mucho promoverle a la gente y que es un libro clásico en este negocio que se llama La escuela de negocios. Si usted quiere aprender de por qué el negocio de nosotros es lo más importante o qué es lo más importante en el negocio que nosotros tenemos tiene que volverse a leer Escuela de negocios y darse cuenta que en este libro dice antes de usted escoger un negocio antes de escoger una empresa y antes de escoger un plan de mercadeo que le pague o que tenga promesas financieras e incluso dice antes de escoger una compañía dice lo primero que tiene que escoger es un modelo de negocio que tenga un modelo educativo que sea capaz de convertir una oruga en una mariposa. Está diciendo un modelo educativo que sea capaz de cambiarlo un sistema educativo que sea capaz de llevarlo de un punto A a un punto B y en este libro está todo plasmado en lo que es nuestro sistema educativo si el autor de este libro le hubiera querido colocar estoy refiriéndome al negocio de Anway seguramente lo hizo pero por razones comerciales no le colocó pero Kiyosaki cuando escribe este libro seguramente examinó muchísimo muchísimo de nuestro sistema educativo todo esto me dio a mi fuerza para entender por qué nosotros tenemos realmente algo valioso para las personas en este momento toda la gente en este momento necesita una nueva educación necesita una nueva orientación necesita un sistema que lo lleve a una economía diferente necesita una educación que le transforme los paradigmas que tiene necesita una educación que no le dé información sino que le dé valores que le dé valores para emprender algo nuevo que le dé valores para romper la cultura que ella trae que le dé valores para romper el miedo que le dé valores para tratar con la gente que le dé valores para descubrir las nuevas oportunidades y yo quiero comentarles en este intermedio cuando él habla de que nuestro modelo educativo es un modelo educativo que es capaz de transformar una oruga en una mariposa lo que está diciendo es que es un modelo educativo que al educar a una persona la persona vive un proceso cuando una oruga se transforma en una mariposa no lo hace en cinco segundos lo hace mediante un proceso de gestación y mediante un proceso de alimentación y mediante un proceso de comprensión genética hasta que la mariposa vuela es todo un proceso lo que vive este insecto para lograr volar todos nosotros todas las personas que están viendo este programa yo mismo desde que entré al negocio estoy sometido a un modelo que me permite evolucionar en un líder y que me permite llevar mi desarrollo al ritmo que yo puedo al ritmo que yo quiero y en el tiempo que me lo permite yo quiero referirme a un elemento importante que tiene nuestro modelo educativo y es que yo he visto a muchas personas afanadas afanadas realmente afanadas por obtener resultados casi que mágicos en este negocio y eso va en contra de nuestro programa educativo yo he visto afán en el negocio de construir pines a toda carrera de construir pines sin tener la fundamentación educativa que el negocio requiere he visto líderes haciéndole trampitas al programa educativo creyendo que una persona se puede calificar a diamante con solo el chasquido de los dedos y eso viola el sistema educativo que nosotros tenemos quiero recomendarles la obra más valiosa que yo me he leído en este negocio sobre liderazgo para aprender y respetar el progreso de los demás y se llama las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maswell de uno de los hombres más importantes en el mundo del liderazgo y creo que es coherente con lo que dice el libro de Kiyosaki nosotros necesitamos entender que el modelo educativo que nosotros tenemos desarrolla un líder desde un punto A a un punto B yo les quiero poner el siguiente ejemplo una carrera yo encuentro gente en el negocio de Amway que me dice yo llevo tres años en el negocio educándome y no tengo resultados y quiero contarles una historia que trae Maxwell en ese libro que me impactó y creo que es la ley 18 que se llama la ley del proceso dice Maxwell una vez estaba un muchacho que se llama Jonathan estaba sentado en un auditorio dice yo lo vi en ese auditorio sentado y cada que lo veía lo saludaba dice Maxwell porque había ido a varias de mis conferencias dice un día me acerqué desde la tarima y le dije Jonathan ¿cómo te llamas? me dice Jonathan ¿cuánto hace que estás viniendo a estas conferencias? me dijo hace uno o dos años estoy viniendo y entonces le dice le dice él te felicito si tú estás educándote como líder si tú estás educándote en este modelo que yo te trae dice Maxwell en sus conferencias en sus libros y en todo el proceso dice te felicito por ser serio y por seguir este proceso educativo en 20 años vas a ser un gran líder Jonathan nunca se te olvide esto en 20 años vas a ser un gran líder dice y en 20 años la gente te va a preguntar pero ¿qué fue lo que hiciste? ¿qué suerte has tenido? como todo lo que tocas lo vuelves éxito y nadie va a comprender que hace 20 años tú estabas educándote creo que es lo más importante que tiene nuestro modelo educativo y es lo que siempre olvidan las personas que quieren hacer el negocio de Ango y a las carreras y que se comparan con otros yo nunca nunca me olvido de una canción de Desiderata ¿se acuerdan? una canción que decía si te comparas con los demás te volverás vano y amargado pues en el mundo siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú el mundo es perfecto tu misión en la vida tiene un donde y un después tiene un comienzo y tiene un final nunca el comienzo de una persona es igual al comienzo de otra yo creo en el desarrollo de procesos yo tengo líderes que llevan dos años en el negocio y que no han tenido resultados como la gente cree que es tener resultados en el negocio pero quiero hablarte un poco de los resultados de nuestro sistema educativo los primeros resultados que se ven en nuestro sistema educativo no se ven en el bolsillo se ven en la mente los primeros resultados que tú tienes que observar es la forma como tú piensas hoy es el coraje que tú tienes hoy es los sueños que tú tienes hoy es la bondad que tú tienes hoy es la espiritualidad que tú tienes hoy es la capacidad de arriesgarte que tú tienes hoy es el miedo que le has perdido al trabajo que tienes hoy es la aventura que hay en tu mente para hacer una cosa nueva hoy es lo que tú quieres hacer hoy eso es un proceso y eso dura tiempo de manera que tú no es que te tengas que demorar en llegar a diamante tú no es que te tengas que demorar 20 años para llegar a diamante lo que te estoy diciendo es que tu proceso puede durar primero tenlo claro tu proceso no dura ni un año ni diez dura toda la vida toda la vida dura tu proceso cuando tú y yo nos estemos muriendo estamos en un proceso de crecimiento nosotros no hemos llegado a nuestro máximo potencial nosotros no habremos usado las bondades que Dios nos dio en el cerebro y que podemos usar nosotros no habremos desarrollado ni lo más mínimo de lo que tenemos luego entonces tienes que entender que no acabamos el proceso y por eso tú no te puedes tú eras o tú vas a darte cuenta que no es que te demores un año o dos años en llegar a diamante no es que te demores cinco o diez es que te tienes que demorar el tiempo que te tienes que demorar es que te tienes que demorar el tiempo que te tienes que demorar pero cuando llegues vas a tener un imperio en el negocio de Amway y no un negocio que se te caiga porque no tienes liderazgo las personas que llegan a diamante lo que hemos notado en el negocio de Amway es que las personas que no son educadas como líderes no continúan el negocio y lo que hacen es dañar en el negocio dañar el negocio hemos tenido mercados y ustedes tienen que reconocer eso mercados en muchas partes del mundo donde el negocio de Amway no obstante el éxito que tiene esta tremenda compañía sigue creciendo pero hemos tenido mercados que no han tenido un proceso continuo de crecimiento y eso no tiene nada que culpar a Amway nadie la culpa es de todos los líderes que no somos capaces de afrontar las crisis que no somos capaces de confrontarnos con otros como amigos que no somos capaces de solucionar los problemas como socios y como empresarios que no somos capaces de ser solidarios y que no somos capaces de amarnos los unos con los otros es un problema sencillo de los seres humanos no es de Amway porque si ustedes ven un mercado que ya no existe Amway sigue siendo más grande cada vez en el mundo porque en otras partes del mundo hay líderes grandes hay líderes que no pierden la visión hay líderes que no son mezquinos hay líderes que son capaces de agarrar a otros y hacerlos crecer hay líderes que son capaces de seguir a pesar de los problemas y eso es lo que tú vas a aprender en el proceso cuando seas educado por ese modelo educativo eso es lo que tú vas a desarrollar cada vez que aprendes a crecer es lo que tú vas a desarrollar cada vez que te tienes paciencia y cada vez que lees un libro eso es lo que tú vas a aprender en el proceso por eso nuestro modelo educativo nos lleva a leer libros nos lleva a juntas de negocios nos lleva a seminarios y nos lleva a convenciones y nos lleva a CDs y nos lleva a lo más importante a ser educados por más de 5.000 empresarios que son exitosos a través del mundo y que un día como tú vieron esta información y fueron capaces de emprender un proceso de transformación mi proceso de liderazgo aún es muy pequeño mi proceso de liderazgo apenas está comenzando yo llevo 8 años de un proceso de liderazgo de educativo de un proceso de desarrollo de liderazgo increíble de un proceso y quiero contarte comentarte y compartirte que es muy posible que tú lo sientas en la medida en que te dejes permear por el modelo educativo que nosotros tenemos y es que yo recuerdo cuando yo hice es más o menos para que se den cuenta del poder que tiene nuestro modelo educativo cuando yo estuve durante toda mi vida en ese tiempo en el sistema educativo tradicional yo veo eso como en un gris un gris bonito un gris alegre pero un gris después veo una barra negra 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 absolutamente negra de nueve años nueve años que tuve que trabajar para otro veo negro esa barra negra no recuerdo ninguna cosa positiva yo no sé pero no te puedo mentir porque no lo recuerdo ninguna cosa positiva veo una barra negra una cortina negra durante esos nueve años y de nueve de ocho años en adelante veo veo una luz brillante veo esperanza veo valores veo principios veo oportunidad veo riesgo veo aventuras veo gente veo sueños veo felicidad yo llevo ocho años feliz absolutamente feliz y cada vez que pasa el tiempo siento que estoy más feliz a eso es que se le llama educación los seres humanos vinimos a esta vida para ser felices y yo estoy convencido que no se logra ser feliz si no hay una educación de calidad que la felicidad está íntimamente ligada a la información que nosotros tenemos la felicidad está íntimamente ligada a si esa educación nos ayuda a desarrollar las habilidades que nosotros tenemos para cumplir nuestros sueños y una primera habilidad que nuestro sistema educativo desarrolla en ese proceso que te estoy mencionando es que desarrolla la autonomía personal la autonomía personal es el valor uno de los valores de los tantos valores importantes que tenemos pero es muy importante la mayoría de los seres humanos pierde la autonomía ¿cuántas mujeres en América Latina sin autonomía? ¿cuántas mujeres sometidas porque no tienen autonomía económica? ¿cuántas mujeres en el mundo de hoy sometidas a un imperio económico que las hace trabajar para ayudar a su familia a sostenerse o que sus maridos las esclavizan porque no tienen autonomía financiera o que una cultura o una sociedad las esclaviza porque no tienen autonomía financiera eso es potente en el negocio de Anway y quiero que se refieran que se lean el último libro de Kiyosaki que se llama el negocio del siglo XXI y hay un capítulo fantástico que lo escribe King la mujer de Kiyosaki y dice que el network marketing una de las cosas que más le impacta a ella como mujer es que es el negocio que a través de la historia de la economía mundial más está impactando la vida de las mujeres tenemos mujeres absolutamente exitosas no solo en Anway sino en los más de mil negocios que se le parecen es una industria arrasadora que está generando autonomía en las mujeres desde una autonomía mínima hasta una autonomía increíble financiera y dice King que ella se enorgullece y que recomienda a las mujeres que aprendan a hacer network marketing para que se liberen de sus tabús de sus carreras y de los paradigmas que siempre han esclavizado a las mujeres una de las esclavitudes más grandes que ha tenido la mujer ha sido la esclavitud cultural y la esclavitud económica y quizás la esclavitud económica ha sido más impactante que la esclavitud cultural el network marketing viene a través de un programa educativo de hecho yo siempre cuando hablo en auditorio donde hay mujeres yo les digo siempre a las mujeres que se conecten a un programa educativo y que le recomienden a sus maridos que se conecten a este programa educativo porque cuando una mujer cambia cuando una mujer progresa cuando una mujer sube la autoestima cuando una mujer se libera las taras mentales que tiene cuando una mujer es capaz de liberarse por dentro más le vale al marido que la esté acompañando en el programa educativo porque porque los valores de una mujer cuando cambia la mujer dice quien saca todo el coraje y ella dice que no ha encontrado ningún otro sistema que el modelo educativo que tienen algunos negocios de mercadeo en red para impactar la vida de las mujeres que es lo que logra impactar nuestro negocio que es lo que logra impactar nuestro sistema educativo logra impactar la autonomía de la gente miren yo era abogado y digo era porque por fortuna hoy no tengo que ejercer la carrera como muchos abogados que la tienen que ejercer para vivir y mi carrera la terminé ejerciendo como rector de una universidad como un empleado de un buen nivel pero igual hacía yo esa carrera porque no tenía autonomía cuando yo me pongo a pensar yo porque acepté ese puesto era porque yo no tenía autonomía 5 años de educación básica 5 años de colegio 5 años de universidad 5 años o más de posgrados y no tenía autonomía ¿cómo se explica usted eso? una persona más de 20 años metida en un programa educativo con baja autonomía baja autonomía eso es un fracaso en un ser humano que tenga que ir donde otra persona a que le dé un puesto porque no tiene autonomía financiera porque tiene que irse a regalar a otra parte si ustedes están regalando cuando estén viendo este programa y usted siente que se esté regalando a una empresa que se esté regalando a otro que se esté sometiendo a otro es porque usted tiene que desarrollar la autonomía usted tiene que crecer primero por dentro usted tiene que aumentar su confianza y su fe usted tiene que desarrollar los valores que usted tiene para que usted asuma el coraje suficiente para que pueda compartir el proyecto con otras personas usted tiene que desarrollarse por dentro en su autonomía porque el negocio de Amway está hecho para que usted tenga autonomía cuando uno empieza a tener autonomía la primera autonomía que yo tuve en el negocio de Amway no fue una autonomía económica yo no ganaba un peso en el negocio de Amway cuando entré como todos los que entramos pero apenas empecé a escuchar la información yo empecé a ganar autonomía la autonomía es un valor yo empecé a ganar autonomía yo empecé a crecer yo empecé a darme cuenta que le estaba perdiendo el miedo a los jefes que yo tenía y cuando uno le pierde el jefe el miedo a los jefes que uno tiene uno está a punto de liberarse está a punto de triunfar con la autonomía y entonces cuando yo empiezo a correr el negocio siento que mi autonomía está creciendo el negocio que tú tienes en las manos es el mismo que yo tengo lo que pasa es que el negocio que tú tienes en las manos lo puedes hacer hasta donde te da la autonomía por eso tienes que hacer crecer la autonomía tuya tienes que hacer crecer tu poder tienes que hacer crecer tu fuerza y tu valor para construirlo con determinación y eso lo logra nuestro programa educativo a los seis meses yo estaba calificado antes de los seis meses yo estaba calificado como plata en un momento donde calificarse no era tan fácil porque no habían referentes cercanos al menos a mí ni entrenadores como hoy existen y cuando yo salí de la universidad yo me salí de la universidad mi contrato sabía que no iba a ser renovado y yo decidí que no iba a hacer ningún esfuerzo por quedarme allí porque mi autonomía ya era más grande que el puesto donde yo estaba y me di cuenta que yo estaba en ese puesto era porque mi autonomía era enana y el día que mi APLA en Gustavo fue a sacarme de esa rectoría yo era plata simplemente y salí con una cajita de lapiceros que era lo único que me había quedado del puesto que tenía y con 1500 dólares de indemnización menos de 1500 dólares de indemnización porque a mí me liquidaban cada año entonces no tenía indemnización salí con 1500 dólares de indemnización para la calle pero salí con autonomía ¿cuánto vale eso? lo único que salí en el corazón fue con autonomía y yo le dije al APLA y me dije le dije a Gustavo nos tocó hacernos diamantes porque no tenemos otra oportunidad esta es la única oportunidad que tenemos y nos tocó hacernos diamantes y salimos a la calle a hacernos diamantes y nos sirvió la autonomía que nos daba el negocio nos sirvió el programa educativo nos sirvió los sueños que nos sembraron nos sirvió la esperanza que tuvimos nos sembró el sentir que muchas personas que nosotros tenemos enfrente estaban viviendo el mismo problema que yo había vivido por nueve años y que yo tenía de alguna manera que contactar a estas personas y contagiarlas y contaminarlas con esta información y exactamente eso fue lo que pasó de manera que yo empecé fue a vivir un proceso yo recuerdo que cuando yo entré la primera vez al negocio que yo me rajé en el negocio me rajé porque yo no fui permeado por el programa educativo a mí me llevaron a un seminario a Cali y el seminario fue en un teatro esos teatros donde hacen donde donde hacen obras de teatro un teatro rococó y tal y yo estuve allí en el Jorge Isaac un teatro de Cali y ahí estaba Mauricio Lara Mauricio Lara era esmeralda del negocio y hoy recuerdo yo nunca lo he grabado porque creo que uno olvida muchos detalles pero la primera persona que a mí me auspreció en el negocio me llevó a ese seminario y yo recuerdo estar yo era flaquito yo no era tan bonito como soy hoy yo era flaquito y estaba sentado así en un auditorio estaba súper flaquito yo pesaba unos 60 y algo de kilos y yo recuerdo que hablaban unos dominicanes unos dominicanos y ellos estaban en la tarima los diamantes los esmeraldas ni siquiera eran diamantes era la única pareja que había llegado a esmeralda en Cali y yo ya estaba en ese seminario yo recuerdo hoy en ese momento que me impactó de ese seminario y yo le digo absolutamente nada yo no me acuerdo de nada yo me acuerdo un poco de gente gritando yo no entendí nada yo no lo juzgué no era malo pero a mí no me permeó yo me sentí como un pato yo creí que era como un pato con el plumaje así liso y las gotas del seminario saltaban tocaban mi plumaje y se iban otra vez y yo salí igual como entré al seminario y eso creo que tiene que ver con la ley del proceso nunca ocurrió nada hasta que no empecé a leer los libros nunca ocurrió nada hasta que no encontré un amigo en el negocio que me dijo eso es un programa educativo que tienes que ver y el segundo seminario que tengo la noticia de ir fue cuando ya Gustavo me entró al negocio y fui a la Universidad Javeriana a un seminario hace ocho años y ese seminario tampoco me permeó yo creo que también fui como un pato pero creo que alguna gotita me cayó igual no fui por el seminario que volví fue por un CD que me escuché fue por un libro que me empecé a leer fue por este libro que cayó a mis manos que se llama Los nuevos profesionales y que empecé a examinar fueron por libros que empecé a leer porque a mí me gustaba leer y ahí inició mi proceso inició un proceso de crecimiento inició un proceso de crecimiento que al principio me dio para llegar a plata después me dio para llegar a platino y en platino no sabía qué hacer en platino entraba como en un agujero negro como me imagino que están muchos de los platinos que están allá atrás viendo por su televisor yo estaba en un agujero negro y yo decía ¿qué hago ahora? ¿cómo hago para llegar a Esmeralda? ¿cómo hago para calificarme más allá? pues yo te quiero decir que eso tiene que ver con el proceso que tú estás viviendo tienes que ver con el proceso educativo yo tuve que desarrollar habilidades de liderazgo tuve que afinar el segundo valor que te ayuda a afinar este negocio este sistema educativo y es el valor de tomar decisiones la mayoría de la gente es empleada porque no es capaz de tomar una decisión si ustedes se dan cuenta la masa que está allá afuera trabajando regalándose por muy poca plata y perdiendo mucho de su tiempo por ingresos bajos y por puestos que ni siquiera les gustan es porque no son capaces de tomar una decisión o sea que el mundo no tiene que cambiar lo que tienen que cambiar son ellos nunca una universidad le va a ayudar a una persona a tomar una decisión la escuela no le va a ayudar a nadie a tomar una decisión ni el colegio yo nunca oí que hubiera un proceso para tomar una decisión pero en ese negocio aprendí a tomar una decisión en ese negocio me enseñaron que yo tenía que agarrar un paracaídas y que me tenía que tirar de un avión y que tenía que aprender a manejar ese paracaídas y en ese negocio aprendí que yo tenía que arrancar el sitio donde yo estaba y que yo tenía que salirme de ese cascarón y tenía que lanzarme y que tenía que correr por mis sueños y eso se llama tomar una decisión todo lo que han hecho los grandes empresarios del mundo es que han tomado una decisión todo lo que siguen haciendo los empresarios del mundo es tomar una decisión luego este programa educativo te hace tomar una decisión muchos de los que están ahí que son platinos que son esmeraldas incluso que son diamantes están allí porque no han sido todavía capaces en su mente de tomar una decisión nadie puede tomar una decisión por nosotros nosotros mismos la tenemos que tomar y eso es un proceso que se vive adentro mucha gente vive en el PIN durante cuatro durante cinco años y eso tiene que ver con la capacidad de tomar una decisión si ustedes se dan cuenta una persona cuando toma una decisión todo su entorno cambia a su alrededor cuando usted toma una decisión las cosas afuera se transforman porque el mundo de afuera no obstante ser vivo está en mi concepto controlado por lo que nosotros pensamos está en mi concepto controlado por lo que nosotros sentimos y está en mi concepto controlado por lo que nosotros soñamos y por lo que nosotros decidimos cuando yo tomé la decisión de irme a Esmeralda la tomé en un carro de Cali a Popayán dije me voy a Esmeralda y fui y busqué los líderes y empecé a armar un equipo con ellos y en mi mente creé la decisión de que me iba a ir a Esmeralda y al año siguiente yo ya era un Esmeralda en ese negocio después me demoré dos años para llegar a Diamante y en esos dos años lo único que pasó es que no fui capaz de tomar la decisión eso es un proceso no fui capaz de tomar una decisión a los dos años un día me senté y tomé la decisión de irme a Diamante y llegué a Diamante y un día en una convención dije esto de Diamante no me gusta y me fui a Diamante Ejecutivo tomé una decisión y la primera calificación la hice desde una cama de un hotel en Santiago de Chile porque no estaba en el país y fue el año donde yo más viajé por varios países por varias ciudades di conferencias como nunca en mi vida gané la plata que nunca me había ganado hice muchísimas cosas que nunca había hecho pero igual tomé la decisión de irme a Diamante Ejecutivo y en una cama en Santiago de Chile hablé con los líderes me gasté tres, cuatro horas de teléfono a Colombia y monté la calificación del primer mes a Diamante Ejecutivo fue una decisión no importa lo que hubiera que hacer y hoy en día esos grupos son increíbles son líderes están creciendo hay nuevos pines están desarrollándose ahí van a haber esmeraldas y diamantes y todo empezó porque yo tomé la decisión yo te quiero hacer una pregunta ¿cuánto va a durar tu proceso para que tú aprendas a tomar una decisión? no lo sabemos pero eso tiene que ver con la educación de este negocio es el único sitio donde tú vas a educarte para tomar decisiones si tú te sales de este modelo educativo no vas a encontrar en ninguna otra parte donde te ayuden a tomar decisiones con coherencia donde te den un vehículo para tomar decisiones es un proceso espiritual y eso tiene que ver con tu proceso de manera que el negocio te desarrolla la autonomía te desarrolla la decisión la facultad de tomar decisiones y mi proceso llegó hasta allí después yo tomé la decisión de irme a doble diamante y no había nada en el horizonte habían muy pocas cosas y hoy cuando yo veo hacia atrás me doy cuenta que lo mejor que yo pude hacer fue tomar la decisión de calificar a doble diamante porque hoy en esos grupos es donde están muchos de los líderes que están considerados como importantes en el negocio de Amway en mi organización y es porque yo tomé la decisión tomar una decisión arrastra los resultados de otros tomar una decisión es el elemento o es la característica más importante de los líderes si tú aprendes a tomar decisiones el mundo tuyo va a cambiar y el mundo de los demás también y eso lo vas a aprender en la medida en que tú si tú ves todos los libros del negocio se apuntan a que tú aprendas a tomar decisiones eso fue lo que yo aprendí en el negocio y es un proceso es un proceso que a muchas personas les dura años y quiero que nunca se te olvide esto que tiene que ver con nuestro proceso educativo el cuadrante del flujo de la riqueza el cuadrante del flujo de la riqueza es el libro que quizá más condensa la ley del proceso de la que habla Maxwell Maxwell a Jonathan le habla de 20 años Kiyosaki habla de 5 años Kiyosaki habla de 5 años de cambiar del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho pero son 5 años leyendo libros 5 años asociándote 5 años soñando 5 años leyendo 5 años leyendo asociándote y yendo eventos y pensando 5 años accionando 5 años probando 5 años ensayando y errando 5 años cometiendo errores 5 años metiendo la pata y sacando la pata del hueco 5 años estrellándote contra las paredes y 5 años anotando porque no te funcionan las cosas 5 años cayéndote y 5 años teniéndote que levantar pero en 5 años vas a ver que tu mente es absolutamente diferente por eso desedifico las carreras en este negocio por eso no las carreras profesionales quiero que quede claro las carreras en construir negocios de manera flash las carreras de construir negocios con doping las carreras de construir negocios con atajos el liderazgo no tiene atajos la educación en este negocio no admite ningún atajo hemos visto mercados que han tenido atajos con la educación en el liderazgo y han tenido consecuencias no muy buenas para escribir en la historia del negocio de ANWE no queremos muchachitos graduados como diamantes sin autoestima alta no queremos muchachitos ni líderes o pseudo líderes calificados sin respeto por los demás y sin la habilidad más grande que tiene el liderazgo y es la de no rajarse cuando el negocio se les caiga cuando las situaciones cambien cuando ANWE tenga una situación difícil cuando el mercado cambie cuando la economía pegue un oleaje queremos líderes que sean capaces de volver a empezar queremos líderes que no se vayan a otro multinivel porque les dijeron que allá brillaba más el sol queremos líderes que amen a los demás porque los invitaron a un negocio y queremos líderes que se comprometan con otras personas hasta que los otros logren la libertad queremos líderes que sean capaces de darlo todo por ayudar a otros queremos líderes que sean capaces de sufrir la escasez de los demás que sean capaces de meterse en las situaciones de los otros y que sean capaces de demostrarle a los demás que no importa si el resultado no se da ahora el resultado llega porque confían en ellos porque confían en su crecimiento y queremos líderes que entiendan que si se van del negocio de Amway se van donde no van a tener el modelo educativo que nosotros tenemos queremos líderes que sean orientadores de los demás queremos líderes que sean capaces de mantenerse a pesar de las grandes dificultades que tienen todos los negocios nuestro negocio tiene dificultades creo que de los que menos tiene dificultades pero es un negocio que tiene dificultades porque si no tuviera dificultades esto no sería interesante queremos líderes que entiendan que nuestro negocio es un negocio de líderes y si es un negocio de líderes es lo que yo más amo de ese negocio queremos líderes que entiendan que tenemos que ser humildes para comprender que nosotros somos pequeños no queremos líderes que se crean más grandes que otros no queremos líderes que se crean que ya lo saben todo y que no tienen nada que aprender queremos líderes que comprendan que somos muy pobres todavía que no somos ricos cuando llegamos a diamantes que simplemente somos capaces de vivir dignamente que tenemos una solvencia interesante y que tenemos mucho para poder ayudar a otros pero que sobre todo hemos triunfado por encima de mucha gente que no quiere triunfar pero que sin embargo tenemos mucho que conquistar que nos vamos a morir sin lograr muchos de nuestros sueños porque son infinitos queremos líderes que entiendan que la grandeza de este programa educativo es la ley del proceso que solamente se va a dar en personas y queremos líderes que entiendan que en el futuro en el futuro muchos de nuestros líderes quizá no estén en el negocio porque no han respetado la ley del proceso y queremos líderes que aprendan a entender ese fenómeno porque siempre en el pasado de nuestro negocio ha ocurrido y es porque cuando examinamos todos los inconvenientes que ha habido en el negocio de Anway en la historia nos damos cuenta que ha sido por líderes que no han sido capaces de comprender la magnitud de lo que significa ser educable ser comprensivo y aprender a trabajar en equipo con otros pero también tenemos montones y son más los montones de ejemplos que tenemos de líderes de 40 años en el negocio incluso de 50 años en el negocio que siguen construyendo el negocio de Anway de líderes que llevan 27 y 30 años en nuestro negocio como nuestras líneas de auspicio como todas las personas que hoy siguen en el negocio y que reconocen que el valor más importante que desarrolla el negocio de Anway es el liderazgo uno de los primeros audios que a mí me impactó y que fue capaz de hacerme entender de lo que les estoy hablando esta noche fue el CD uno de los CD de uno de los coronas que son en mi concepto más respetados en el mundo de este negocio un embajador corona que ustedes conocen que se llama Jim Dornan y precisamente hoy estaba hablando con mis líderes sobre ese CD y se los hacía escuchar un poquito cuando él habla nosotros no enseñamos ventas en ese negocio ni siquiera enseñamos a reclutar nosotros no enseñamos conocimiento de productos y él se pregunta qué es entonces lo que hacemos en Anway dice enseñamos liderazgo eso es lo que hacemos por eso es que Anway es tan difícil porque el liderazgo es sutil es difícil de enseñar y sigue hablando de que nosotros no somos vendedores somos duplicadores nosotros no somos vendedores somos duplicadores nosotros somos capaces de duplicarnos en otro y cuando nos duplicamos en otro es porque somos personas educadas es porque somos personas que hemos sido capaces de trascender en otro si ustedes se dan cuenta la limitación de un platino es que no es capaz de duplicarse en otro es todo lo que tiene que aprender un platino lo que tiene que hacer es duplicarse en otro el día que un platino aprenda a duplicarse en otro se vuelve zafiro esmeralda y diamante porque es el único secreto que tiene que aprender tiene que aprender en duplicarse en otro y la duplicación en este negocio tiene que ver con el liderazgo ese CD me encanta yo se lo recomiendo a la gente de que lo escuche porque ese CD habla de la ley del proceso habla del sistema educativo de nuestro modelo educativo como un camino para generar líderes como un camino para desarrollar liderazgo y como un camino que nunca termina ese CD ha sido la base para yo entender que el modelo educativo es lo más importante que tiene el negocio de agua y eso es la base que es lo que puede ser que no de la base